¡Ahí viene el sol! ¡Ahí viene el sol brillando con fuerza! Cariño, las cosas buenas pasan y no muy seguido Cariño, escucha el viento y sé feliz ¡Ahí viene el sol! ¡Ahí viene el sol brillando con fuerza! Mi vida es tu mirada la que ilumina mis días Mi vida, toma mi mano y ven a mí ¡Ahí viene el sol! ¡Ahí viene el sol brillando con fuerza! Sol, 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 viene el sol Sol, 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 viene el sol Sol, 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 viene el sol Mi niña, no importa cuantas sean las heridas abiertas Mi niña, seré tu bálsamo de amor ¡Ahí viene el sol! ¡Ahí viene el sol brillando con fuerza! Sol, 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 viene el sol Sol, 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 viene el sol Sol, 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 viene el sol Sol, 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 sol